Por aquí les presento el calanchoe o mala madre. Es una matica que va echando unas hojitas más grandes. Aquí ya están pequeñas porque yo me comí ya todas las hojas grandes que tenía. Hice la recetica, la licué las hojitas en agua y me la tomé por 15 días porque esta planta ayuda a eliminar los quistes, los miomas, todo lo que son tumores y el cáncer. Y aquí tuve que poner a algunos hijitos a que se puedan crecer ahí para que otras personas que necesiten tomar esta bebida se puedan sanar de lo que tengan. Y si yo necesito pues también porque me lo tomé por 15 días pero si en esos 15 días pues no se eliminó esas cuestiones entonces toca volver a repetir la receta. La receta. Esta es una receta que han dado varios naturistas y si todos conocen esta misma y tienen testimonios bueno, hay que ensayar hay que hacer todo lo que se pueda para cuidar el cuerpo así mismo también la mente y el alma tenemos que hacer lo que Dios manda si Dios nos mandó estas planticas entonces por qué no aprovecharlas ahora que tenemos el conocimiento que ya mucha gente ha aprendido sobre ellas como les digo este es el Calanchoe o Malamadre en el Corte de la Corte de la Corte. Gracias.